...porque en el día de ayer un grupo organizado de trabajadoras sexuales se reunió con la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, y también con Pedro Gisdonián, diputado del Partido Nacional, debido a que se oponen a un proyecto de modificación de la ley de trabajo sexual. Según sus reclamos, la propuesta que está ahora encima de la mesa penaliza la prostitución y también estatiza el proxenetismo bajo el pretexto de regular el trabajo sexual. Así que para hablar sobre lo que surgió en la reunión del día de ayer, recibimos ahora a Pedro Gisdonián, diputado del Partido Nacional y también redactor del proyecto que está en cuestión. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días para ustedes y para la audiencia, un gusto estar en el programa. Bienvenido. Bien, Pedro, hablábamos de la reunión que tuvieron ayer con el colectivo Otras que nuclea a gran parte de las trabajadoras sexuales. ¿Qué sucedió en el encuentro? Bueno, tuvimos una instancia de intercambio muy buena, además del colectivo Otras estuvo Visión Nocturna y también Mastras, Y también Carina Núñez que por suerte, por cierto, estuvo en el día de ayer con nosotros siendo muy crítica. Por eso lo aclaraba, nosotros habíamos coordinado con ella la comparecencia del sindicato. A ver, desde un primer momento lo que nosotros estamos persiguiendo con esto y se lo dijimos y creo que quedó bastante claro, es buscar una ley que se pueda realizar. Lo que hay vigente hoy, la 17.515, es del año 2002. Claramente, durante todos estos años ha habido un montón de cambios, desde la utilización de plataformas digitales que no existía, a bueno, al tipo de control que se puede realizar. Entonces, teniendo en cuenta lo que fueron numerosas comparecencias de distintos sindicatos, de los distintos ministerios que están involucrados, se logró la elaboración de un proyecto que puede tener una viabilidad en, primero, en ser votado en el Parlamento y luego que después los ministerios también puedan llevar adelante lo que la ley les determina. Entonces, a partir de eso fue que, junto a la diputada Rosselló y también el diputado Martín Sodano, que acompañó con la firma, se presentó este proyecto y está presentado en la comisión. Todavía no fue votado y, obviamente, está abierto a tener algún tipo de cambio o modificación en lo que se refiere principalmente a temas que son de la redacción, que es donde ha habido quizás algún tipo de diferencia de interpretación del texto. Ya vamos a entrar a esos puntos que hablábamos ayer con Karina, pero ¿cuáles entienden que son los aspectos superadores de este proyecto de ley en relación a la legislación que teníamos hasta el momento? Bueno, nosotros lo que veíamos principalmente era justamente por la comparecencia de todas estas trabajadores y trabajadoras es una situación de vulnerabilidad muy importante. Entonces, a partir de eso es que nosotros también entendimos que era necesario trabajar en algo que sea mejor a lo que hay ahora. Muchas veces, muchas veces no, casi siempre lo ideal es enemigo de lo bueno. Yo creo que acá hay avances, que no son todos los que buscan, obviamente, los distintos colectivos, pero, por ejemplo, en relación al tipo de registro que existía, que era en el Ministerio del Interior, que ellos nos comunicaban que era estigmatizante para ellos estar prácticamente fichadas dentro del Ministerio como que fueran delincuentes. Con esta ley se elimina ese registro. También se le da una libreta sanitaria que les da una cobertura médica mucho más amplia que lo que era el carnet que tenían anteriormente. También, dentro de la comisión honoraria que trabaja en relación a las condiciones del trabajo sexual, se incluye al Ministerio de Desarrollo Social para poder también dar posibilidades de que tengan acceso a los distintos beneficios y planes que tiene el Mides. Además de, obviamente, el tipo de aportación que es a través de los monotributos, porque, obviamente, está prohibido el trabajo dependiente. También se incorpora la posibilidad del monotributo Mides y la posibilidad también de que haya cooperativa de trabajo, que son formas de darle a las trabajadoras y a las trabajadoras una posibilidad de tener en el futuro una jubilación a través de un aporte que sea posible de realizar también. Porque a veces puede estar la expectativa de que haya una relación laboral o que pueda haber un control distinto del Ministerio de Trabajo, que es otro de los reclamos y que este proyecto también avanza en las potestades que se les da a la Inspección de Trabajo y a la Inspección también del Ministerio de Salud Pública para poder avanzar justamente en una protección y en unas condiciones de trabajo adecuadas para desarrollar la función. Hay una pregunta que quería hacerte porque las trabajadoras sexuales elaboraron hace muchos años, en el año 2007, una lista de lo que serían las condiciones ideales para su trabajo que tiene un montón de aspectos que algunos pueden ser que estén incluidos en la ley, pero hay uno que puntualmente me pareció interesante que plantea que será condición fundamental la cobertura en materia de salud mental, de calidad y accesibilidad en todas sus aristas a las personas en situación de prostitución. En el proyecto habla de los controles de salud, pero no hace referencia a los controles de salud mental, que es una población, como vos lo decías recién, muy vulnerable y que en muchos casos podría necesitar de ese tipo de atención. ¿Se prevé que eso pueda ser parte de este proyecto? Nosotros está estipulado en el proyecto que lo que significa la libreta de control, que va a ser más amplio que el carnet, esté basado en lo que son las pautas del Ministerio de Salud Pública en relación al trabajo sexual, por lo cual estaría comprendido un poco también esa tarea. Nosotros creemos que es importante, obviamente, no solo para las trabajadoras sexuales, sabemos que hoy en el mundo del trabajo justamente el que tengan esa cobertura es fundamental. Y en relación a eso, ayer fue una de las conversaciones que tuvimos y expresamente en el texto dice, de acuerdo a las pautas, las pautas del Ministerio de Salud Pública es un trabajo que hicieron en conjunto con los distintos sindicatos y bueno, creemos que este cambio es un cambio positivo para también abarcar más allá de lo que puede significar el control profiláctico, digamos como se conoce en la jerga de las trabajadoras, que tengan también una cobertura mayor a través de esta libreta que los prestadores de salud están obligados a dar de forma gratuita a los trabajadores. Pero la salud mental, digamos, va a estar incluida. Está dentro de las pautas de que se acordó entre el Ministerio y los sindicatos y obviamente tiene que estar y vamos a velar por que esté. Hay un artículo del proyecto que ayer Karina Núñez se agraviaba de él y decía que habilitaba el proxenetismo, que es el artículo que dice, se presume trabajo en relación de dependencia y enumera una serie de condiciones entre las cuales está que la trabajadora sexual sea obligada a tomar alcohol o que se le retengan los documentos, en fin, una serie de condiciones. Ella no entendía como que eso habilitaba, que eso ocurriera, porque trabajo en relación de dependencia es una cosa que ocurre en todos los campos, prácticamente, y no es visto como algo negativo. Pero acá lo que se quiere decir, según hablábamos antes de la entrevista, es que el trabajo de dependencia es equiparable a proxenetismo, digamos. En este campo, la reacción no puede ser adecuada para que no se genere el malentendido que decía Núñez. Nosotros entendemos que en el marco de una ley justamente referente al trabajo sexual, no hay posibilidad alguna de que exista trabajo dependiente. O sea, el código penal es muy claro en relación a esto y esta ley obviamente no puede contravenir lo que determina el ordenamiento jurídico. En relación a la redacción, nosotros creemos que no es mala la redacción, que para quien interpreta que van a ser los jueces no debería haber inconveniente. Si se prueba efectivamente que hay una relación de dependencia, automáticamente, justamente, es una prueba para probar el proxenetismo. Pero como lo hablamos al principio contigo, lo hablamos con ellas ayer también, acá lo que hay es una predisposición a trabajar en conjunto. Y acá lo que sí interpreto es que no hay una diferencia conceptual, sino un tema de redacción. Y si para, digamos, de alguna manera claridad del público en general, por decirlo de alguna manera, más allá de los operadores del derecho, el cambio entre relación, que se presume relación de dependencia, se presume el personetismo, ayuda a que, bueno, pueda haber una gozada, nosotros no tenemos ningún problema en cambiarlo. Digamos, igual, es una figura, el se presume qué, que forma parte de la jerga legal habitual, no es una novedad que ustedes pongan este tipo de reacción para otro tipo de situaciones, incluso de delitos, existe esa figura de se presume tal cosa a partir de determinadas características. Incluso en las leyes de trabajo sexual anteriores se habla de esa manera. A ver, nosotros, obviamente, que desde el momento que estamos planteando que las posibilidades de aportes son a través de un monotributo, ya obviamente está excluida la relación de dependencia. En ningún momento la intención es ir contra ningún derecho, fue lo que hablamos ayer. Creo que quedó claro, acá puede haber quizás alguna diferencia en el alcance que podría ser mayor, según ellas, en muchos aspectos. Pero bueno, acá está el tema entre lo posible y lo que se quiere. Pero ya reconocieron que había una interpretación incorrecta de lo que estaban leyendo en ese momento, porque en realidad el argumento de que se vuelve estatal el proxenetismo está basado en esa interpretación. A ver, yo creo que lo que hay acá también... O sea, la reacción de se presume es habitual, pero lo que se presume es que hay proxenetismo, y lo que dice se presume que hay trabajo en relación de dependencia. ¿Podría decir las dos cosas y quedaría perfectamente claro? No puede haber relación de dependencia en el ámbito de trabajo sexual sin que haya proxenetismo. Claro, pero eso no lo dice esta ley. O sea, hay que ir al código para fijarse. Bueno, está bien. El que va a terminar determinando si hay o no proxenetismo es un juez, y el juez obviamente lo va a tener. Comparto que quizás, para que quede más claro, se puede cambiar. O sea, no va contra el espíritu. O sea, lo mismo, y además es parte de un artículo que viene diciendo otra cosa anteriormente. Entonces, en relación a eso, yo creo que fue lo que hablamos ayer. Ellos presentaron un proyecto distinto, basado en el nuestro, con algún cambio, y bueno, obviamente que en muchos aspectos se va a poder llevar adelante. Yo lo que no quiero es que esto quede como el del 2007, el del 2008, que era un proyecto que capaz ellas quedaban contentas, pudieron avanzar en relación a redactar un proyecto que nunca salió. Entonces, esa falta de debate que existió también por parte, y eso se hicieron la autocrítica de los distintos gremios, en presentar un proyecto con el Frente Amplio y no consultarnos a nosotros tampoco, que me parece que también era importante poder haber logrado un acuerdo. Esa frustración que pueda haber, capaz que en 15 años no pueda haber logrado un proyecto de ley, teniendo justamente esa afinidad política y esa llegada a los sindicatos que tienen, porque lo han manifestado, integra la lista del Frente Amplio, yo creo que tiene que empezar a cambiar. Acá los colectivos tienen que estar para defender a los trabajadores, a las trabajadoras en este caso, y no para hacer política partidaria. Entonces, desde ese lugar me parece que está bueno que estas iniciativas provengan de otros partidos, que ellas también entiendan que no es patrimonio de nadie, de ningún partido. Acá lo que estamos buscando es la mejor calidad de vida para estas trabajadoras y que en definitiva haya condiciones de trabajo. ¿Pero cree que esos cuestionamientos derivan de eso justamente, de que hay una desconfianza por provenir de partidos que no son el Frente Amplio? Bueno, yo creo que si usted presenta un proyecto de ley y después viene a decir que no hubo diálogo y cuando presenta un proyecto no se consulta a los otros partidos y se presenta directamente con una fuerza política y además integra la lista, me parece que es bastante probable que haya, capaz que es como en el texto, que hay que interpretar un poco, pero es bastante clara para mí la interpretación. Muy bien, Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por haber venido. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.